Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar plantando unas sucus que ya requería mantenimiento y otras porque quiero hacer el cambio de la macetita porque... Ya, porque tengo macetitas nuevas y quiero cambiarlas. En realidad no es como que lo necesitaran, pero bueno. Ya tengo por aquí a la primera, que es la de que vería Glory. Y por aquí tengo su nueva casita. A las sucus las tuve durante 5 días sin sustrato. Todo eso que ustedes ven ahí es raíz que ella tiene, así que es raíz nueva. Así que eso ya no se lo moví, tiene un bebecito por acá, está bastante deshidratada, pero... Estuvo 5 días sin sustrato, estuvo en tierra de diatomeas y para hoy, durante la mañana, que ahorita son las 2 de la tarde, estuvo una hora en agüita con micorrisas. Así que vamos a estar colocándola en su nueva casita. Vamos a cargar con sustrato. Y plantando. Hay sucus que quería cambiar de maceta porque se me deshidratan muy, muy rápido. Como decir, esta... Esta plantita estuvo en una maceta de barro y no, nada más no se me hidrata. No es como que quiera que se me encharque, pero no quiero que esté siempre deshidratada. Entonces, como yo sí he visto que algunas plantitas se me dan mejor en macetas de cerámica, quise plantarla en una maceta de cerámica. Voy a bajar bastante el sustrato para que no me quede... No quiero que me queden las hojitas cubiertas por el sustrato. Y listo. Así me quedó la primera. A mí me encanta esta suco. Y hay que vería gloria. Si usted me dice que eso no es hermoso... Cierro mi canal, ya les dije, ya les dije. Si a ustedes no les gustan los trasplantes, cerramos el canal y nos ponemos a hacer tortillas. Nos acomodé un poquito mejor como para que se vayan viendo las plantitas por acá atrás. Que aunque no es mucha la visibilidad, pues bueno. Nos ayuda a ir viendo cuántas llevamos trasplantadas. Esta es la siguiente. Esta es la que vería. Mira. Esta es otra que, al igual que la anterior, no se me quiere hidratar. Ella se ve en sus hojas flácidas. Las del centro sí están un poquito más turgentes, pero igual. No quiero mantenerla en una macetita de barro y terminar perdiéndola por deshidratación. Macetita sin orificio. Y vámonos. Bueno, les cuento que este videíto se lo quiero dedicar a una amiga hasta argentina. Ella se llama Mabel Díaz. Ella siempre está por acá en el canal comentando. Y yo agradezco cada comentario que ustedes dejan en el canal. Porque eso aporta al canal. Me ayuda a mí a que YouTube sepa que sí, la gente está viendo los videítos. Voy a sacarle un poquito el sustrato. Me excedí. Y quiero agradecerle a Mabel con este videíto. Para que ella sepa que todo lo que ustedes hacen acá en el canal. Como los comentarios, los likes, compartir, me ayuda a mí muchísimo. Así que este videíto va para ti hasta Argentina. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a echarle un poquito de sustrato por acá. Y a ir acomodándolo. De forma de que las hojitas no queden completamente acostadas en el sustrato. Decía una señora, no me acuerdo cómo se llamaba esa señora, hace muchos años la vi a ella, cuando apenas tenía mis primeros cactos. Ella decía, mamita, el sustrato es para el tallo, no es para las hojas. Trate de que el sustrato no esté en contacto con las hojas. O sea, ay, pero yo no sabía nada de eso. Intentaba hacerlo lo mejor que podía, pero cómo me costaba. Y hoy en día ya voy entendiendo un poquito más de lo que ella me explicaba en ese entonces. Así que bueno. Después estaré limpiando su macetita bien, soplando en caso de que les caiga un poquito de sustrato entre las hojas. Y a darles acomodo. Así que aquí está la equeveria, mira. Vamos con la siguiente. Esta va a ser en una vaquita. De las últimas sucocombras que hicimos aquí en el canal. Y con estas quiero contarles que una amiguita vio el video donde yo decía que ya no sabía qué hacer con las etiquetas. Que me tienen harta las etiquetas. Esta tienda vende los productos de ellos con una etiqueta que es un dolor de maracas. Sinceramente odio esas etiquetas. Y yo pregunté en la tienda por qué costaba tanto quitar esas etiquetas. Y lo que me comentó la manager es que la gente usualmente se roba las cosas ahí. No me había dado cuenta que mi teléfono se estaba moviendo. No sé si es que tengo fantasmas por aquí o qué, pero bueno. Estas etiquetas cuesta mucho quitarlas. Cuando uno intenta levantarla es como facilito y de pronto se rasga en esa micro línea que tiene por ahí. Y dice que es para que a la gente le cueste quitar las etiquetas y robarse el producto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya por lo menos entendí un poquito. Y ella me dijo que lo que podía hacer para poder quitarla era echarla un poquito de agua caliente y dejarla ahí. Ella me dice que es como la mejor forma de poder levantar la etiqueta sin que queden los rastros de la goma y todo. Porque sí ha sido tedioso para mí tener que estar quitando eso. Aquí está igual, está húmeda. Esta quiero como colocarla en el centro para poner una y una adelante y la otra atrás. Así que voy a echar un poquito más de sustrato. Listísimo. Esta como por acá. Y esta como por este lado. Ella es la graptoveria bashful. Así que vamos a darle casa a esta bashful. Colocarle sustrato por las orillas. Y ya está. 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 Déjenme saber en comentarios desde dónde ven mis videítos. Si quieren un videíto dedicado. Yo siempre he comentado en mis videos que yo no sé nada de suculentas. Yo sigo aprendiendo aquí. Apenas tengo cuatro años cuidando mis sucus. Así que no es como que yo sepa algo. No tengo títulos de nada. Ni en productos de jardinería. Ni en jardinería de ningún tipo. Ni nada de nada. May, yo aquí estoy aprendiendo. Literal estoy aprendiendo. Con lo que yo hago. Y con lo que yo veo. Voy aprendiendo. Así que yo no les enseño qué hacer. Ni cómo hacerlo. Ni nada. Yo más bien estoy para que ustedes me enseñen. Entonces digamos que mi canal está hecho como para que yo haga el error. Y ustedes me enseñen. Esta me encanta como se pone así rojita. Se ve muy bonita. Así que si ustedes ven que yo estoy haciendo algo mal. Con mucho gusto. Siempre les he dicho. Aquí estoy para escuchar sus consejos. Investigar de lo que ustedes me comentan. Y reproducirlo en caso de que así sea bien. Así nos queda la bashful. Vean. Eso es lo que yo les digo de la goma. De esas etiquetas. Pero bueno. Ya por lo menos le pude quitar la etiqueta. Que era lo importante. Vamos a darle un poquito por acá. Y listo. Voy a darle un poquito de limpieza a esa oreja. Esta señorita no se ha lavado sus orejas. Y así nos queda. No les estoy colocando piedritas de decoración a ninguna por ahora. Ya después veré si sigo colocándoles piedritas o no. Pero por ahorita quiero que pasen así el invierno sin nada de piedritas. Así que vamos a colocar su etiqueta en su cola. Y listo. Así. Bellísima. Vamos por la otra. Que esta otra. Tengo un conflicto con ella. Me encanta la macetita. Igual es sin orificio de drenaje. Pero ella es de las que trae velitas. Y resulta que ya la eché en agua y está caliente. Intenté restregarle eso. Pero lo que hace es que se despega de un lugar y se pega en el otro. Y estoy como todavía como viendo a ver si sí o si no. Pero quiero plantar algo a ver. Y si pasa algo pues sacar la plantita. ¿Verdad? No es como que la quiero dejar ahí sufriendo. Pero ya no le puedo quitar más esos rastros de vela. Así que voy a dejarla así por ahora. Y vamos a plantar. En ella. Quiero colocar esta. Suku. Que ya olvidé el nombre. Uy. No. Ya lo olvidé. Y ella es de las que le tengo pendiente. La etiqueta. Así que les dejaré en pantalla su nombre. Porque no. Ya no. Se me fue. Croma. Listísimo. La de Keveria Croma. Voy a colocarle sustrato por este lado. Yo creo que mi teléfono tiene vida hoy. Porque se está moviendo solito. Acabo de ver la imagen. No sé qué estará pasando con él. Así que ya voy a acomodarlo. Para que puedan ver un poquito mejor. Como siempre los ruidos de fondo. Es algo que no puedo evitar. Estoy en mi casita verde. El plástico se mueve. Suena todo. Pero bueno. Lo importante es ver las plantitas. Ya con el tiempo iré mejorando eso. Ven. Ella estaba en una maceta de barro. Igual no se me estaba hidratando. Pues nada. Y ya se me estaba haciendo grave. Porque la hermanita de ella. Pues murió seca. Tostada. La pobre. Me voy a acomodar un poquito por acá. Listísimo. Y vamos con la siguiente. Vamos con esta. De acá. Igual sin orificio de drenaje. Vamos a colocar un poquito más de sustrato por acá. Lo que quiero que se me vea es la plantita. Igual esta plantita no se me estaba hidratando. Estaba teniendo ya problemas con ella. Y es de las que más cuido. Porque es de las que más me encantan. Así que. Yo dije no. Voy a tener que sacarlas de las macetitas de barro. Y colocarlas en macetas de cerámica. Que aunque no me gusta mucho. Pero. Pues. Ni modo. Es. Lo que hay. ¿Verdad? No me gusta. Tenerla ella. En una maceta. Tan. Que guarde tanta humedad. Porque ella sí. He visto que es un poquito delicada. Por lo menos para mí. Yo no sé por qué me estoy excediendo. En los sustratos. Como que me pongo a hablar. Y se me olvida lo que estoy haciendo. Pero bueno. Vamos a ir a la plantita. Sería esta. Y a mí me encantan las plantitas. Así de color oscuro. Y si pueden ver bien. Ahí tiene sus hojitas. Bastante deshidratadas. De hecho la planta ya. No está como estaba antes. Y eso me desagrada en realidad. No me gusta tener a mis plantitas. Sufriendo. Así que. Pues bueno. Intentaré darle esta nueva casita. A ver si ella mejora. Y si veo que no. Pues a buscarle. Tengo que buscar la forma. Ella es la de que. Bueno. No entiendo ni esa letra. Licorice. Licorice. No sé. No sé cómo se pronunciará eso. Pero vamos a estarla colocando por acá. Igual estuvo en líquido con licorizas. A ella sí la tuve un poquito más tiempo. Ella sí está desde ayer en la noche. En el líquido. Porque ayer era que iba a sacar todas las. Las plantitas de la tierra de diatomeas. Para ponerlas en líquido con licorizas. Y grabar el videíto. Pero resulta que como yo tengo dos niños. Están con una pequeña tos alérgica. Y pues me tocó posponerlo para hoy. Así que. Esta me quedó ayer en el líquido. Y todas las demás las tuve que poner hoy. Durante la mañana. Así que. Quien tiene niños. Se entenderá. Lo complicado que es a veces. Intentar acomodarla. Lo mejor posible. Para que me quede bastante. Bonita. Me encanta esta suculenta. La adoro. Desde que llego al jardín. Bueno. Es de las que más cuido. Pero no me gusta verla. Así toda apachurrada. La pobre. Es que no. No se estaba hidratando bien. Ya estaba siendo muy afectada. Por la sequía. Así que bueno. Esperemos que ahora sí. Se nos recupere. Y se nos ponga bien. Bien preciosa. Listísimo. Vamos por la siguiente. Ahora vamos a estar plantando. En este Mia Miau. Me encantó esta gatita. Igual sin orificio de drenaje. Voy a estar acomodando. Un poquito acá. Y la plantita. Va a ser esta. Ya les digo su nombre. Porque otra vez ya. Olvidé el nombre. De las plantitas. Es que hay algunas. Que me cuesta. Aprenderme el nombre. No sé por qué. Y con esta. Dejé de batallar. De estarle sacando hojitas secas. Porque. Uy no. Entre más le saco. Más hace. Y yo dije no. Si usted le va a estar sucia. Mija. Así se queda. Porque yo no estoy para eso. Ella se llama. Graptopetalum. McDougall. Creo que es así que se pronuncia. Así que. Vamos a plantar. Creo que así se ve un poquito mejor. Así que. Empecemos. Vamos a ponerlo aquí. Mabel. Espero que tengas la oportunidad. De ver este videíto. Y que sepas que de verdad. Te agradezco. El hecho de que estés aquí. Cada vez que subo contenido. Y que me brindes tu apoyo. Un saludo. Muy enorme. Hasta Argentina. Me encantaría ir a Argentina. Tengo como meta ir. A Argentina. Y a Chile. Me encantan. Ahora vamos a colocar. El sustrato. Hoy está corriendo bastante viento. Está bastante fuerte. Voy a echarle un pelito por aquí. Veamos sus nalgadas. Que sepa que aquí tiene que crecer. Bien hermosa. No quiero ver más hojas secas. Por favor. Aunque sé que es parte de. Pero. No sé si es falta de hidratarse. O es que le gusta así. Andar mugrosa nada más. Que suele suceder. Algunas les gustan dar mugrosas. No sé. Pero bueno. Está hermosísima la gatita. Bien coqueta. Vamos a ver si esa gatita protege bien. Este Graptopetalum. Mau. ¿Qué? McDougali. ¿Qué nombre? Siempre he dicho que no. Eso no es para mí. Pero bueno. Me los aprendo. Pero no lo sé decir. Así es de chapas uno a veces. Pero así quedó. Combina sus colores rosas con verdes. Espero que a ustedes también les guste. Listo. Bellísima. Ignoren el mugrero a la par. Pero bueno. El chiquilín vino a ayudarme. A echar sustrato. Y pues me dejó todo ese mugrero. Así nos quedó el trasplante de hoy. Espero que este videíto te haya gustado. Que me dejes un lindo comentario. Y nos vemos a la próxima. Chao.